hola amigos como estan mi nombre es Henry Alvarado y hoy en este nuevo video les voy a mostrar ya una review completa de Octavio S que ya estaban esperando de que le dijera mas o menos como va esta ROM ya que llevo ya mas de dos semanas mas o menos o un poquito mas en esta ROM y bueno si vieron ahi esta en la versión de Android 14 esta es la versión Octavio 5.0 con el kernel deluxe obviamente yo instalé este kernel aparte este no lo trae le trae otro kernel pero el deluxe es uno de los mejores kernels para la optimización del teléfono en el apartado de batería y también en rendimiento y carga rápida de verdad esta ROM va súper bien vamos a mostrarles este algo que me gustó que siempre hace Tushar que es el mantendor de esto es que siempre instala la Leica la cámara Leica y este viene con la Leica y tiene la optimización de la cámara en vídeo vamos a poner ya la mayoría que uno instala por Magic no tiene la estabilización esta si la tiene y una es de fábrica y puedes grabar vídeo súper estable ya que cuando uno instala por Magic no lo tiene aquí pueden ver que tengo todas mis aplicaciones todas mis cosas y bueno lo bueno que también esta viene con con las GAP de una vez instaladas no tiene ningún tipo de problemas la instalan con el último TWRP que ha salido que es el 3.7.0 versión 12-4 y bueno llegamos aquí a configuraciones como yo les mostré anteriormente este vamos a mostrarles uno por uno que es lo que trae después vamos a ir a la Octavio Labs y a la Xiaomi parts aquí tiene todo lo mismo de siempre internet todas esas cosas las aplicaciones predeterminadas como ven tiene este quick step de launcher mensaje llamada de google aquí en notificaciones todo igual no es nada diferente aquí en android 14 aquí en batería todo igual como ven está utilizando bastante el teléfono con viaje de aplicaciones y bueno aquí en almacenamiento no hay nada sonido todo igual no hay nada diferente con estas android 14 pantalla todo igual tiene tema oscuro no tiene tema negro para que sepan tiene máximo y mínimo de brillo con el deluxe kernel se te habilita la los 50 g y 30 g para que sepan aquí en fondo de pantalla tiene lo de android 14 para ponerle tamaño reloj dinámico color todas esas cosas y bueno aquí en seguridad hay algo que me gusta que te habilite este botón que te analiza todo el dispositivo y te dice que que está mal en tu teléfono si alguna aplicación o alguna cosa que esté mal instalada te dice si está mal ya ustedes verán cuando lo instalen ubicación todo eso igual no hay nada sistema sigamos aquí a gestos tiene los gestos de siempre hay idiomas tiene para ponerle idiomas a cada aplicación que ustedes quieran por aquí no hay más nada y bueno vamos a ir a las octavie labs este tiene muchos recortes ya que la primera versión de android 14 con octavio es así que si están esperando muchas cosas espero que esperen a una segunda o tercera versión vamos a llegar aquí a status bar no tiene muchas cosas tiene para poner para cambiar el cómo se ve si quieren 4g o lte aquí en quiz step no tiene tanto pueden poner arriba o abajo la barra de brillo y si quieren que se muestre siempre notificaciones nada más tiene que si quieren que suene las notificaciones mientras la pantalla está encendida octavie temas no tiene octavie temas panel de volumen tampoco tiene paneles de volumen navegación nada más tiene para encender la linterna con botón encendido presionado y más nada otra cosa los gestos tiene algunos gestos para los que les gusta y en power menú tiene para activar los botones cuando van a apagar el celular lock screen lo mismo de siempre y mis leanos que bueno ahí tienen para tomar captura en donde no te deje algunas aplicaciones desbloqueo de fps netflix puff y desbloqueo de google fotos aquí tiene otro apartado que podemos ver al final que sea o mi parts si vamos aquí tenemos lo de pantalla de ambiente para los que les gusta la pantalla de ambiente los gestos y todas esas cosas que se enciende el celular si lo tomamos y todas esas cosas aquí el apps que para ponerle los que quieran a cada aplicación y aquí display que ustedes si le dan aquí arriba pueden poner que se vea como amoled diferentes cosas en la pantalla o ajustarlos ustedes este mismo esto es para ahorrar batería para bajarle el brillo a la batería a la pantalla este es para aumentarle el brillo a la pantalla y automático es para para que lo haga automáticamente my sound enhancer para mejorar el sonido limpieza de altavoces aquí para me imagino que es para subirle el volumen al micrófono o los audífonos vibraciones ácticas thermal profiles para los juegos que si tocamos aquí podemos ponerlo heavy y este juego pesado juego casual dealer y nos habilita este la respuesta táctil y la sensibilidad táctil aquí dice carga rápida por usb si estamos conectados a un puerto 3.0 y batería info que como ven aquí está cuántos ciclos tengo cuánto es el límite de carga y esas cosas y dice la temperatura cómo está la batería y bueno esto es todo lo que trae está este sistema callos duty me corre bien en br sin lag los juegos juegos siempre en medio y fps ultra y en multijugador también los juegos super bien yo este para los que le gusta más los gráficos pueden ponerlos altos y fps es máximo o alto en ultra les va a dar un poquito poquito de lag pero yo estuve usando deluxe deluxe baja un poco el rendimiento para ahorrar más batería ya que ese kernel es más basado en batería ya queda de parte de ustedes cual utilizar si el de stock o este de verdad esta ron se las recomiendo para los que utilizan el teléfono muy básicamente y para juegos así casuales en medios o en bajos como Carlos Dutty de lo demás todo corre bien sin ningún tipo de problemas de verdad espero que les guste compartir con sus amigos y será hasta un próximo vídeo chao chao chau